Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, viernes 16 de septiembre del presente año 2011. Como todos los días, les presentamos su programa favorito entre tú y yo. Efectivamente, mis queridos amigos, en el día de hoy les traemos la noticia que Gloria Trevi se molesta, con el que recuerde que estuvo presa. Señores, el periodista Alec Cafferle dio la noticia de que Gloria Trevi, y durante su visita a Chihuahua, acudiría al Cerezo para repartir despensas entre las reas, en donde ella misma había estado presa. Si recordamos, la Trevi estuvo presa, acusada de rato, violación agravada y corrupción de menores, junto a Sergio Andarabi y Mari Boquitas. El recordatorio que hizo Alec sobre su encarcelamiento enojó a Latarevi, que según él, la cantante llamó muy enojada a la productora del programa hoy, Carmen Almendari. Entonces, Andrea Legarreta tuvo que aclarar unas cosas que no debía de aclarar, porque no se cometió ningún error. Agregó que Trevi se molestó porque se recordó que estuvo presa. Aunque pasen mil años, las cosas son como son. Gloria estuvo presa, pero si recordamos salió libre y de esa libertad es la que ella debe sentirse orgullosa. Si eres inocente, el que no debe, nada teme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Gloria Terevi enojarse? Señores, hay cada cosas en las mentes de una persona. Hasta aquí nuestro comentario de hoy.